Antes de seguir quiero recomendarles OneFootball Porque ya muchos saben, otra de mis pasiones además de la lucha libre es el fútbol Y con esta app se me hace más fácil seguir a mis equipos favoritos como el América Pues si Canelo, pero lo que voy es que no dispongo de tanto tiempo por tanto wrestling Y esta app me ayuda muchísimo a estar al tanto Es super fácil de usarla, tiene su sección de noticias donde puedes enterarte lo más importante que está ocurriendo en el mundo del fútbol También una muy interesante sección de fichajes que te muestra los traspasos realizados a tu equipo Incluso aquellos que son simples rumores aún Dios, ojalá existiera una app así para el mundo del wrestling En la sección de partidos si eres tan ocupado o distraído como yo Con esta app podrás informarte si es que tu equipo juega el día de hoy y no te has enterado La aplicación es gratuita y se encuentra disponible para Android y iOS O puedes simplemente usar el link que te dejé en la descripción para descargarla Raw 17 de junio de 2019 análisis picante El show comienza con Elias que dice que Los Ángeles le pueden chupar bien la pija Y si no te gusta jugar Jesús sos tremendo puto Al final anuncia que él va a ser el árbitro especial para la lucha por el campeonato universal Entre Seth Rollins y Baron Corbin Elias que se ve imponente Ese físico sí que es envidiable Pero Rollins aparece con una silla para atacar a Elias de la nada Y advierte a Seth Rollins Cualquiera que haga una alianza con Baron Corbin va a recibir mis silletazos ¿Sos fan de Elias y te pareció mal que Seth Rollins lo humille de esa forma interrumpiendo su segmento? Pues espera porque aún hay más Llega el Miss y sigue humillando aún más a Elias aplicando sus rompecráneos Luego llega Bobby Trashley para atacar a Elias haciéndolo ver aún más como una puta Cesaro también llegaba y como dijo veo que están repartiendo bifes de gratis Así que por qué no aprovechar y monta en la hélice a Elias Obviamente el último Ricochet también iba a atacar a Elias para tenerlo aún más en la mierda Perdón, aún hay más El último en humillar a Elias iba a ser el bultazo de mierda entre hombres Se iba a dar una fatal de 5 eliminatoria para decidir al contendiente número 1 por el campeonato de los Estados Unidos de Samoa Joe Tenemos a 3 mierdas en el ring Tenemos al bulto entre hombres a Trashley y al Miss Pero si a esas 3 mierdas le agregas 2 talentos como Ricochet y Cesaro Podéis hacer una gran lucha Así que esta lucha estuvo buena Hubo buen wrestling, estuvo entretenida Lástima que el primer eliminado iba a ser Cesaro Se nos iba un talentoso Y ahora todo el peso de esta lucha iba a recaer en los hombros de Ricochet Los que iban a quedar de últimos iban a ser el mierdiz y Ricochet Y por suerte Ricochet se llevó la victoria Ganó el talento y eso hay que festejar Así que Samoa Joe y Ricochet se van a enfrentar por el campeonato de los Estados Unidos en Stomping Grounds Samoa Joe atacó después del combate a Ricochet Pero Ricochet pudo defenderse más o menos y sobrevivir Becky Lynch, el hombre Iba a llegar a Monday Night Raw para hacer lo que peor hace Bueno la verdad es que si comparas su habilidad de mierda en el ring Con su habilidad de mierda en el micrófono Y medio que están media igualadas Pero la verdad que prefiero verla luchar antes de que hablar Encima va y dice Los Angeles ¿Qué es eso? No sabía que Los Ángeles pasó a llamarse Los Angeles Había sido que le cambiaron el nombre a la ciudad en honor a Karengel Entonces ahora se llama Los Angeles Hay que mencionar esto porque cuando Andrés en almas va y dice Rua por Ro Somos rápidos para juzgar a nuestro paisano Y decir ajajaja que pendejo no sabe hablar Pero claro Becky Lynch viene y dice Los Angeles Y ahí no, ahí no decimos nada porque como es bonita, coloradita y le para la verga a muchos Hay que callarse porque no, de la niña bonita no hay que decir nada Como siempre nefasta promo de Becky Lynch Esta es la cara que pongo cada vez que escucho una promo de Becky Lynch De verdad que me pone muy incómodo Luego va a llegar Lacey Evans a dar también una promo en contra del hombre Misma rivalidad reciclada, misma lucha de mierda que vamos a ver en Stomping Grounds Lacey Evans estaba empezando a hacerse un poco la putilla Y el hombre no soportó que la atacó con todo Promo de mierda, segmento de mierda, rivalidad de mierda Y no me sorprende cuando Becky Lynch es una mierda The Revival estaban llegando a la celebración de Shane McMahon Que continuaban festejando lo malos que son como personajes Lo aburridos que son Y el hecho de que sean tan aburridos es una razón para festejar Porque pocas veces se ve algo así Baron Corbin estaba diciendo a Charlie Caruso Que Elias no va a ser más el árbitro especial en su lucha contra Zedronings Pero que hay una lista larga de interesados Y va a seguir pensando bien Pero llega Zedronings para dar un sillazo a Baron Corbin Ya podemos decir que Zed es el loco de la silla El borracho de mierda llegaba con el tipo que le rompe el orto Para decir que esa noche va a enfrentar a Zedronings Bueno de paso insultó a la ciudad de Los Ángeles Y dijo que va a mostrar que solo la división en pareja de SmackDown Es mejor que todo Raw The Beacon Raiders llegaban para enfrentar unos Jovers locales Obviamente les ganaron con la pija muerta Carmela y R-Truth estaban disfrazados Escondidos en el público Pero son descubiertos por las cámaras Y todos los Jovers vienen a intentar robarle el campeonato 24-7 a R-Truth Que fue algo muy bueno Titus O'Neil persiguió a R-Truth debajo del ring Pero al final los Jovers sacaron a Titus en vez de a R-Truth Y Carmela y R-Truth se escaparon corriendo Acá pasó algo muy bueno Cuando estaban a punto de comer en la fiesta de Shane McMahon Junto a The Revival y Drew McIntyre Llega Heath Slater para pedirle un aumento a Shane McMahon Aprovechando que es su jefe Pero Shane McMahon no le quiso dar el aumento Y dijo andate de mi fiesta Drew McIntyre fue tras Heath Slater Que estaba hablando por teléfono Heath Slater cortó la llamada Y Drew McIntyre le dijo disculpa por lo que pasó ahí La verdad que no me gusta verte así Pero yo quiero ayudarte Iba a sacar dinero para darle dinero a su bolsillo Porque sabía que Heath Slater estaba necesitando dinero Y se le cae finalmente los dólares al piso Heath Slater lo ayuda a levantarlo Pero ahí aprovecha a Drew McIntyre para atacarlo Y lo destruye violentamente hasta que viene The Revival Y le dicen que guarde algo para el domingo Pero no sé, creo que pudieron hacer algo mejor al respecto en esta secuencia, ¿no? Como que era buena la idea de ver a un Drew McIntyre compasivo Porque recordemos que Drew McIntyre en NXT era Face Y tenía un gran personaje como Face Era respetado Y hubiese sido interesante ver a Drew McIntyre Siendo bueno con alguien En especial con su amigo Heath Slater A espaldas de Shane y The Revival Como que Drew finge ser el malo Estando con Shane Pero por otra parte Intenta hacer el bien Eso hubiese sido interesante Y le haría más profundidad a la historia Sin embargo, tomaron la opción fácil Y es que Drew McIntyre ataque a Heath Slater Kevin Owens y Sami Zayn Iban a tener una especie de Kevin Owens show Pero ahora con ellos dos Una sección muy aburrida y barata De esas en las que hablan mucho y no dicen nada Llega Baron Corbin Para anunciar a su referee especial nuevamente Que iba a ser Easy Tree Pero Easy Tree también iba a ser atacado Por la silla loca de Seth Rollins O el loco de la silla Seth Rollins Después iba a venir Kofi Kingston Con New Day Sami Zayn les iba a decir Esperen un momento Ustedes no son parte de la Wild Card Rule O sea que si no están cumpliendo con la Wild Card Rule Están en Raw de manera ilegal Pero Kofi Kingston básicamente dijo Yo soy el WWE Champion Y voy a donde se me sale de los huevos Y donde yo voy van mis amigos Te gusto o no O sea que ahora ya no se respeta Ni siquiera la Wild Card Rule De por si ya esa regla era una mierda La están volviendo más mierda Y haciendo que la separación de marcas Básicamente sea un puto chiste Por si sos fanático de las humillaciones Y el ver a Elias humillado no te bastó También íbamos a ver humillado a Easy Tree New Day iba a levantar a Easy Tree Que estaba completamente inconsciente Solo por unos silletazos de mierda Le iban a preguntar si estaba bien Y iban a mover su cuerpo para que su cabeza se mueva Asintiendo como diciendo que sí Le iban a preguntar a Easy Tree Si es que iba a sancionar Esa lucha de New Day Contra Baron Corbin Y Kevin Owens y Sami Zayn Y como Easy Tree estaba inconsciente Como que le hicieron una voz Así de que Easy Tree contestaba Por una voz finita Así como que Sí, sanciona la lucha Algo así Algo muy ridículo Mira que yo disfruto de las payasadas A veces Pero esto ya es Pasarse de pinche lanza Momento lindo Quizás más anecdótico que lindo Pero por lo menos nos trae buenos recuerdos Que es AJ Styles Reencontrándose con Gallows y Anderson Diciéndole que los Usos son un gran equipo Y deben esforzarse para ganarles De por sí hace tiempo no han aparecido en televisión Y deben ser muy inteligentes en esta lucha No es que se dijeran mucho Pero sería bueno Que AJ Styles vuelva a tener la compañía de Gallows y Anderson Y sobre todo que AJ Styles vuelva a ser Gil El Gil que tanto extrañamos Como falsamente Easy Tree había pactado Tendríamos una lucha de mierda New Day versus Baron Corbin Haciendo equipo con Kevin Owens y Sami Zayn La lucha obviamente la ganó New Day De la mano de Kofi Kingston Cubriendo a Baron Corbin Y llevándose la victoria para su equipo Baron Corbin es retador por el campeonato universal Y una semana antes del evento Pierde credibilidad de esta forma O sea que Kofi Kingston humilla a Baron Corbin Antes de su lucha por el universal Eso significa que Baron Corbin no es apto para enfrentar a Seth Rollins Pero bueno decisiones creativas estúpidas que se toman Nikki Cross estaba guardando su ropita Cuando llega Alexa Bliss Para darle un regalo Que no iba a ser una taza Si no me habían lo que está dentro de la taza Que es un papelito Donde estaba inscripta una invitación de Alexa Bliss Para ser su compañera Y así formar un equipo Que enfrentaría a las Iconics Por los campeonatos en pareja femenino Esa misma noche en Raw Así que Nikki Cross estaba muy contenta Porque era su primer lucha titular En el main roster Y de verdad que me gusta mucho Esta amistad que tienen Alexa Bliss y Nikki Cross Bueno amistad entre comillas Porque no sabemos si Alexa Bliss es la que usa Nikki Cross O Nikki Cross realmente no es tan tonta Y es más inteligente de lo que creemos Pero me divierte Se me hace como que más bonita Y más natural Que la amistad que tenían Alexa Bliss En el Ajax Me gusta muchísimo Y espero siga para rato Paul Heyman otra semana más Llegando para hablar Él solo sin Brock Lesnar Haciendo estas promos Que siempre son lo mismo ¿no? A pesar de que Paul Heyman Tiene muy buena prosa Y habla muy bien Estar anunciando que Brock Lesnar Puede canjear en cualquier momento Digo es totalmente innecesario Es algo que ya sabemos No hace falta traer a Paul Heyman Para rellenar el show Baron Corbin estuvo pensando en Eric Young Como referee especial Para su lucha contra Seth Rollins Eric Young dijo que lo iba a pensar Seth Rollins estaba a la espera Eric Young le dijo Mira me ofrecieron Pero finalmente yo dije que lo iba a pensar Y no lo voy a agarrar Sabes que no quiero problemas Ni nada de eso Entonces Seth Rollins le dijo Tranquilo yo te conozco Confío en vos Pero al final le dio un silletazo por la espalda Una acción que realmente parece Más de Heal que de Face Esto no quiere decir que Seth Rollins sea Heal Simplemente es un Face Que está tomando acciones de mierda Que hacen que el personaje Pierda la esencia de lo que es un Face Y se vuelva en lo que decimos En un hipócrita Si llega a decir después una promo De que cumplí mis sueños Y que se yo Después de atacar a alguien por la espalda Con una silla Y digo Nadie se lo va a creer O bueno en realidad hay mucha gente Que se lo va a creer Porque hay muchos idiotas Que miran WLI Y aún son fans De los mismos personajes mediocres De siempre Los susos Iba a enfrentar A Gallows y a Anderson Imaginate mirar una película De la cual ya sabes el final No solo una película De la cual ya sabes el final Sino que encima Una película mala Una película donde Los protagonistas Son demasiado fuertes Y los villanos Son unos payasos Que no tienen ningún tipo De seriedad Y sabes Que es imposible Que derroten a los buenos Eso fue la lucha De los susos Contra Gallows y a Anderson Una pérdida de tiempo Obviamente ganaron los susos Con la pija muerta Hulk Hogan Iba a aparecer en pantalla Para enviar un mensaje De apoyo O de motivación No sé Mensaje A la selección femenina De los Estados Unidos Selección femenina De fútbol De soccer ¿No? Como ellos le dicen Y de verdad Hogan Te aprecio Te admiro Pero a nadie le importa El fútbol femenino En serio Esto no es Por ser misógino Ni nada Pero es una realidad A nadie le importa Y una de las razones De que a nadie le importa Es que la única selección Realmente de élite Es la de los Estados Unidos Los demás Son tirando a semi profesional Al resto totalmente amateur Así que No solo a nadie le importa Porque no tiene difusión Sino que a nadie le importa Porque es muy amateur Entonces ¿Qué clase de competencia Puedes tener con eso? Roman Reigns Iba a llegar Para seguir Con esta rivalidad de mierda Contra Shane McMahon Shane McMahon Le iba a contestar Luego iba a aparecer Drew McIntyre Roman los iba a seguir Hasta donde estaban Ubicados En backstage Finalmente Iba a atacar A todo el mundo Destruir a todo el mundo Y Shane McMahon Iba a ser Totalmente Destruido Por Roman Reigns Al final Quedando tendido en la lona Dicen Hay un rumor por ahí De que el próximo WWE Champion Quieren que sea Shane McMahon El que le quite el título A Kofi Kingston Para que luego Roman Reigns Llegue como un superhéroe Y derrote A Shane McMahon Y se vuelva El WWE Champion Así Hayan spoileado esto O no Realmente es una total Mierda Kofi Kingston Es aburrido Pero Shane McMahon También es aburrido Y no solo es aburrido Shane McMahon Sino que No es un luchador Realmente completo Si está bien Se manda sus Shooting a Star Press De vez en cuando Pero el resto Te queda de ver Y Roman Es otro que está Hoy en día Con un personaje Muy aburrido Bayley estaba hablando Con Natalia Y Naomi Hasta que llega Charlie Caruso Para meter Cizaña ahí Y decir Hay un rumor Que está saliendo De que tú Bayley No te quisiste Tomar una foto Con un fan Solo porque tenía Una playera Una camiseta De Nikki Cross Y Bayley dijo Eso no es cierto Es algo que seguro Lo inventó Alexa Bliss Y ya Pero medio que Natalia y Naomi Estaban leyendo eso Y como que dudaron Un poco Digo ¿Será así de mierda Bayley o no? Dijeron Finalmente se iba a dar El enfrentamiento Por los campeonatos En pareja Femeninos Alexa Bliss Haciendo equipo Haciendo equipo Con Nikki Cross Para enfrentar A las Iconics Me gustó Que en la entrada Alexa iba caminando Y parece que casi Se tropieza Con uno de los cables De las cámaras ¿No? Y Alexa miró así como que Fijate pelotudo Después de mucho tiempo Vamos a tener una lucha Por los campeonatos Femeninos en pareja Al fin las Iconics Volverían a defender Sus títulos Y la verdad que me pareció Bastante divertido Todo lo que hace Alexa Bliss Es muy divertido Es entretenido Es una luchadora Que es bastante completa Tanto en el ring Como en el micrófono Como también En la expresión corporal ¿No? Alexa Bliss Te vende lo que sea Si hubiera un mercado De fichajes Alexa Bliss Creo que sería El jugador más caro Que tiene WL Actualmente Porque de verdad Que es una joyita Y si quisiera Por mí Que Alexa Bliss Le gane a las Iconics Juntas Porque vamos a ser sinceros Si hubiera un mercado De fichajes Alexa Bliss Valdría 100 millones De euros Y las Iconics ¿Cuánto? Entre las dos Apenas llegarían A un millón De euros Pero bueno Porque Alexa Bliss Se distrajo Con Bayley No pudo ganar Los campeonatos Femeninos En pareja Nikki Cross Cayó derrotada Ante las Iconics Y bueno Terminó la lucha Así Las Iconics Retienen Por lo menos Para ganar Algo de credibilidad ¿No? Finalmente En backstage Alexa Bliss Como que se estaba disculpando Diciendo Si no fuera por Bayley Quizás Y Nikki Cross Completó la frase Diciendo Hubiésemos sido Campeonas Femeninas En pareja Nikki Cross Dijo que Bayley Destruyó sus sueños Y en Stopping Grounds Va a estar En Reinside Para acompañar Alexa Bliss Viendo como Alexa Bliss Aplasta también Los sueños De Bayley Así que Al parecer Nikki Cross Ahora está convencida De que Bayley Es una mierda Y va a acompañar Alexa Bliss Me gusta esto Y de verdad Yo agregaría A Nikki Cross Le diría a Nikki Cross Mira no solo Bayley Es una mierda Como dice Alexa Bliss Que bueno Eso puede ser verdad O no Eso ya no sé Pero de que si Alexa Bliss Necesita aplastar Los sueños De Bayley Porque es una Campeona muy Tronco Es de las peores Luchadoras que tiene WLi Y sin embargo Es muy Sobreaglorada Por la gente Así que por eso Sin dudas que Bayley merece Perder el domingo En Stopping Grounds Así es Hay veces que La palabra Se lo merece Es válida Y en este caso Bayley se merece Perder Hay que humillarla Ojalá Alexa Bliss Humille a Bayley En Stopping Grounds Y le gane Rápido Y fácil Y luego si es posible Que la escupa Cuando esté tirada La casita feliz De las luciérnagas Iba a tener su segmento Donde Bray Wyatt Estaba regando Unas plantitas Dijo Que todos También Debemos regar No sé Que dijo La verdad Miren el segmento Siempre Es raro Como siempre Lo bueno Fue que Al final Apareció El Joey Wowie Eso si Lo vimos de vuelta Y dicen Que este Puede ser El último episodio De Far Fly Fan House Ya El hecho de que El Joey Wowie Desapareciera Al final Promete Que quizás En el próximo Raw Haga su debut Algo que me preocupa Porque Raw es todo Mierda Así que espero Hagan las cosas bien Daniel Ryan Antes de su lucha Contra Seth Rollins Iba a dar Un discurso Borrachesco Que yo En mi caso Apoyo a Daniel Ryan Digo Es un borracho Pero no hay que Juzgarlo más Porque realmente Para mirar Raw Sería bueno Emborracharse Creo que Ebrio Es la única forma De disfrutar Este show Porque Sobrio Ya lo intenté Y no se puede Así que Hay que tratar De tomar algo Y mirarlo así Como medio Ebrio Recordó Daniel Ryan Que Seth Rollins Nunca le pudo Ganar Como dando la Estadística Ahí De que ojo Que voy a humillar A Seth Rollins Lo voy a hacer mierda Mientras tanto Seth Rollins Iba en ruta Hacia el ring Se encuentra Con Becky Lynch Su novia No se Se dicen un par de cosas Y me hizo gracia Que Becky Lynch Al irse Se da vuelta Y le mira El trasero A Seth Rollins Digo Que pillina No Aprovechando Para echarse Un taco De ojo Del culo De Seth Rollins Una pillina Total Igual Ya sabemos Quien es el hombre En la relación Viste Ese comentario De mierda Que ponen Si Becky Lynch Y Seth Rollins Son novios Quien es el hombre En la relación Bueno Ahora Se nos ha Develado la respuesta Que es Becky Lynch Es el hombre Porque si Becky Le mira el culo A Rollins Significa que El es el pasivo Y Becky Lynch Se pone una verga De goma Y lo penetra Finalmente Vamos a tener Este My Event De mierda Porque la verdad Que es una puta mierda Ver a Seth Rollins Y Daniel Bryan Enfrentados En 2019 Loco Uno es un campeón En pareja De SmackDown Que está en Raw De forma muy estúpida Por la White Car Rule Y el otro Es el campeón universal Seth Rollins O sea Había una distancia Enorme Pero como se ve Que WWE dice No encontramos a nadie Que tenga Que debilidad suficiente Para enfrentar a Seth Rollins Vamos a poner Al borracho de mierda De Daniel Bryan A enfrentarlo Y tal vez así Saquen una buena lucha Pero la verdad Que no La lucha No fue buena Para nada Encima Interrumpe Rowan Para atacar A Seth Rollins La lucha Se descalifica Seth Rollins Gana por descalificación Viene New Day A intervenir También Ya con la lucha Finalizada Luego llega Kevin Owens Sammy Zane Vienen más Jovers Un descontrol total La lucha Finalmente Se reinicia Sin que nadie Pueda intervenir En Rinside Ni siquiera Rowan Y siguen Mano a mano Daniel Bryan Y Seth Rollins No sé para qué Porque de por sí Ya no era por nada La lucha Y reinicia en el combate Como si fuera por un campeonato Pero bueno Daniel Bryan Y Seth Rollins Vuelven a luchar En otro combate Ahí fue que La única cosa Que me gustó Porque siguió siendo Aburrido la lucha Pero la única cosa Que me gustó Fue cuando Daniel Bryan Le hizo como la Uncle Luck Y después Se le aplicó Un suplex Quizás lo único Bueno que dije Ah bueno Estuvo chido Pero después Fue un combate De mierda Como siempre No es necesario Que la veas Madre Vende mierda Como todos los Raw Y finalmente La victoria Se la llevó Seth Rollins Seth Rollins Que según Daniel Bryan Nunca la había ganado En una noche Le ganó dos veces Es increíble Pero bueno No me molesta Daniel Bryan es una mierda Y se merece perder dos veces Luego vino Baron Corbin A atacar a Seth Rollins Con una silla Eso lo disfruté muchísimo Porque en todo el programa Seth Rollins Estuvo rompiendo Las pelotas Con la silla de mierda Y al final Le aplicó Un fin de los días Con Baron Corbin Cerrando el programa Levantando El título universal Algo que dibuja Una sonrisa En mi rostro ¿Por qué sonrío Cuando veo a Baron Corbin Levantando el título universal? Quizás creo Que Baron Corbin Pueda ser mejor campeón Que Seth Rollins No Posiblemente Baron Corbin Sea una puta mierda Sea peor campeón Que Seth Rollins Pero la verdad Que Seth Rollins Me caga Y voy a disfrutar Si Seth Rollins Lleva a perder Con Baron Corbin En Stopping Grounds Pero realmente No creo que pierda Yo creo que Seth Rollins Retiene La nota de este Raw Es un 2 ¿Por qué? Porque hoy me siento generoso No hay por qué Le voy a poner un 2 No le quería poner un 0 Ni un 1 Le voy a poner un 2 Porque el Raw Fue una mierda en sí Pero digo Hay cosas que estuvo Digo chévere Entretenida Pero nada más El programa sigue siendo una mierda O sea No hay mucha distancia Entre un 0 y un 2 Así que le pongo un 2 Y listo Esto fue todo Si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Bargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!